Música Continuamos con la segunda parte de la espectacular ruta que recorría, como recordaréis, la Sierra de las Villas. Para finalizar, atravesando todo el Valle del Guadalquirir, el Tranco, y finalmente de Cazorla, retornar hacia Segura de la Sierra. Música Así que, dentro intro. Música En la primera parte de Zarrutra os mostraba el charco del aceite. Música Las espectaculares vistas que nos mostraba el charco del aceite. Miradores alucinantes en la Sierra de las Villas, ya sobre el río Guadalquirir. Música Para ahora continuar con la segunda parte de la ruta, como está diciendo en el mapa sobreimpresionado, continuamos hacia Chichuevar, pasamos por el embalse de Aguas Cebas, recorremos toda la parte de Cazorla, la Iruela, Burunchel, y finalmente descendemos todo el Valle del Guadalquirir, Río Borosa, para ponernos en el Tranco de Segura de la Sierra, para ponernos en el Tranco de Beas, y finalmente acabar en lo alto del Castillo de Segura de la Sierra. Así que continuamos, en este vídeo, por la carretera de las Villas. Desde la Cueva del Peinero y todo un poco entre grava y asfalto, con la reparación de la carretera, vamos remontando y cogiendo altitud en busca del embalse de Aguas Cebas, que es un auténtico espectáculo porque está ubicado a una altitud importante. En esta zona, en esta curvita, en concreto en el área recreativa de Gil y Cobo, estamos muy muy cerquita de dos puntos, el charco azul, el charco verde y el puente de la Toa. Dos puntos espectaculares, que podéis ver en el canal, que os sobreimpresionó, no dejéis de visitarlos, y que son absolutamente espectaculares, aunque el acceso realmente es fácil, lo tienen desde Mogón, por una pista forestal, relativamente accesible. Continúa la ruta remontándonos, ganando nuevamente altitud en estos paramos tan espectaculares, donde probablemente estemos ya en torno a los 1.500 metros de altitud. Y sin prácticamente descenso, y rodeados de todos estos pinares que veis aquí, es decir, manteniendo en esa altitud que os decía antes, nos vamos adentrando a otro de los espectáculos de la zona. El embalse de Aguas Cebas. En el río Aguas Cebas Chico, y este pequeño embalse de no más de 6 hectómetros cúbicos, que tiene en su entorno y en sus aliviaderos, uno de los saltos más espectaculares de toda España. Impresionante el paisaje. Absolutamente espectacular, lo recorres por encima del dique. Disculpadme si ya no me paro tanto, pero en pleno mes de julio podría haber parado y haber tomado alguna imagen a preparado, pero en pleno mes de julio ya cuando empiezas a apretar la calor las rutas en moto, te quieres parar lo menos posible, pero esto merece una rutita con compañía en otoño y tomando imágenes. Brutal el embalse cuando estás en una época del año donde está lleno, que suele, todos los periodos de lluvia suele estar lleno y rebosando. Y nos deja unas vistas que desde el canal de YouTube de Antonio Muñoz, que os dejo en el link de la descripción todos los enlaces directos a los canales donde he cogido las imágenes para ilustraros, desde ese canal tenéis estas tomas y otras mucho más chulísimas de lo que es el embalse, lleno y desaguando. Brutal. Mirad como desagua, como rebosa exclusivamente por gravedad sin compuertas, y fijaros el espectáculo de salto de agua que se organiza cuando el embalse está aliviando. Ya os digo que en el canal de YouTube que veis sobre Impresionado, que tenéis el link en la descripción, meteros ahí, que tenéis todo esto y mucho más. Son canales de YouTube que merecen mucho, muchísimo la pena. Un poquito más arriba del embalse de Aguas Cebas, como os estoy sobre Impresionado ahí, tenéis también en la cascada de Chorro Gil, que como veis es un absoluto, absoluto espectáculo. Rebasado el embalse de Aguas Cebas, continuamos con la carreterita hacia una zona de descanso donde tenemos la opción de tirar hacia Mogón o de tirar hacia Chiyuevar, justo esta, en el área recreativa Belchites. Y en este caso decidimos, por no alargar mucho más la ruta, utilizar el camino de la sierra. Aparecen los mapas, este pequeñísimo carreterín, que ahora veréis que es una pasada, que nos lleva a Chiyuevar. No es el efecto de la cámara, efectivamente es muy, muy, muy estrecho, es el ancho de un coche y así descendemos hasta el mismo borde de la sierra, ya en Campos de Olivares, que es la localidad de Chiyuevar. Típico pueblecito serrano, que como casi todo en una ruta tan larga en pleno verano, pues pasamos de largo en busca de nuestro verdadero camino, que es Cazorla, por la A6204, enlazamos directos a Cazorla, tras unos poquitos kilómetros, de carretera en buen estado, sin arceden, para llegar a un municipio precioso. Ya os digo, independientemente de que la ruta sea, e iros enseñando por dónde ir accediendo a lugares, los tiempos posteriormente los marqué vosotros, pero mirad qué placita, y os puedo asegurar que el entorno de Cazorla es espectacular, es especialmente hermoso. Castillo de la Iruela, la Iruela es un municipio que ya saliendo por la A319, en dirección Tranco de Beas, está justo alrededor de Cazorla, y el entorno de Cazorla nos ofrece, a través de este canal de YouTube, que de verdad que os recomiendo para conocer Andalucía, es precioso, Senderos del Sur, insisto, os dejo el link abajo, mirad qué maravillas hay en el entorno de Cazorla, si decidís hacer un alto en el camino. Recomiendo mucho este canal, porque tiene auténticos secretos de la naturaleza en Andalucía. Continuamos la ruta, pasado la Iruela y el Castillo de la Iruela, que ya veis en qué entorno está la zona, vamos ascendiendo desde Cazorla. Siguiente localidad, aunque creo que pertenece a la Iruela, es Burunchel, mientras seguimos ascendiendo el puerto de las Palomas, donde, como veis, la carretera nos va elevando con toda la parte de la sierra a la derecha y a la izquierda la campiña con todas las inmensas mantas de olivares que hay en Jaén. La verdad es que son unos contrastes alucinantes, es un cambio de paisaje muy repentino, donde ya veis, miramos a la izquierda y tenemos los olivares y hacia donde nos dirigimos y en la margen derecha pinares y zonas de montaña muy, muy escarpadas. Como os decía, Burunchel, pedanía de la Iruela, también al pie del puerto de las Palomas, donde tenéis una gasolinera y mirad qué vistas, ahora un poquito más arriba, paro un momento en una curva, aquí en esta y mirad qué mar de olivos nos rodea. Seguimos remontándonos y llegamos al alto del puerto de las Palomas, donde justo tenemos mirador, este de aquí a la derecha, para ver la parte de los olivares y un poquito más arriba contemplamos todo lo que es la Sierra de Cazorla y abajo en el nacimiento, la zona del nacimiento del río Guadalquivir. Brutal la carretera, brutal el cortado que hay a la izquierda y fijaros qué espectáculo de carreteras aparte de las curvas, evidentemente, pero qué paisajes, qué zona de roca blanca con pinos, súper, súper llamativo. Cruce de Vadillo Castril a cuatro kilómetros tenemos una pequeña localidad, y siguiendo desde Vadillo Castril 15 kilómetros más de pista, el nacimiento del río Guadalquivir, que es sobre impresión o imágenes, donde también si queréis hacer un alto en el camino, parece ser que el camino se puede transitar y es muy recomendable. Puente de las Herrerías, hay varias cositas que la verdad es que para echar una jornada, no evidentemente como yo, en un día aquí a la carrera, para echar varios días es un espectáculo. Y ya en la parte baja del descenso del puerto, pues está la carretera que tenemos. Antes de llegar a la localidad de Arroyofrío, si no recuerdo mal, pues ya vamos viendo distintos complejos hoteleros, según nos vamos introduciendo dentro de la masa de vegetación del valle. Y a muy poquito de bajar el puerto, aquí sí que hacemos una parada. Tenemos el río Guadalquivir en una fase muy incipiente desde su nacimiento, con muy poquitos kilómetros de vida. Observad qué espectáculo de aguas. ¡Qué bañito! Como ya lo digo, a muy poquitos kilómetros de finalizar el descenso del cruce de Vadillo-Castril, siguiendo la carretera, lo veis en la propia carretera simple vista. ¡Brutal! Ahí tenéis a la niña a la que me sufre habitualmente y fijaros qué entorno. Esto en plena primavera tiene que ser una barbaridad. Arrancamos al poquito del punto donde estamos. pasamos a Arroyo Frío, que es un municipio que se ve un núcleo de población que se ve bastante turístico y seguimos en la zona baja paralelos al cauce del río Guadalquivir en dirección al embalse del Trancó. La verdad es que la carretera es muy divertida. Volvemos a atravesar por aquí en este punto el Guadalquivir, lo que pasa es que en este caso ya sí que no paré. Y es una carretera muy disfrutona, no es muy ancha, hay que llevar cuidado pero más o menos es bastante transitable en buen estado con alguna irregularidad y rodeada de un paisaje magnífico así que el equilibrio está en ir a la suficiente velocidad como para disfrutar de la moto y no perderse ni un ápice de la maravilla de paisaje que te rodea. y en este punto justo la referencia es este cartel que veíais a la derecha está el acceso al río Borosa accedes hasta el punto de un aparcamiento que hay una piscifactoría por este carreterincito cruzas el río como veis aquí este es el río ya aguas abajo del nacimiento llevaba un poquito de agua no estaba mal y desde este punto remontas hasta la zona de la piscifactoría donde pues me llevé una pequeña decepción en cuanto a a cómo había que acceder que es a través de un parking de pago en principio o por lo menos por lo que yo conocía en todas maneras tampoco con la moto me iba a meter el recorrido pero que sepáis que en el río Borosa tenéis maravillas como estas que os enseño la cascada de la calavera el embalse de aguas negras en el punto del nacimiento otra vista de la cascada de la calavera que se ve perfectamente la cerrada de lías y más arriba la central hidroeléctrica y una serie de puntos y aquí los corderitos segureños dejamos nuevamente atrás el río Borosa que muy cerquita de ese punto se une al Guadalquivir y continuamos por la carretera del tranco que como veis aquí ya en este punto coge otro tipo de asfalto aunque en principio el paisaje es el mismo pero ya estamos muy 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 cerquita del punto donde el Guadalquivir entra en la cola del embalse del tranco de veas y a la derecha y muy visible justo en ese punto tenemos el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente donde bueno toda esta zona estando en el embalse lleno debería de tener agua y sin embargo en este caso pues se ve muy muy a lo lejos porque los niveles son muy bajos y en esa pequeña islita que ves ahí el castillo de Bujaraiza aún sin agua aún sin agua es un paisaje impresionante retomamos camino hacia nuestro siguiente destino que es el embalse del tranco había que hacer una paradita técnica y le hicimos en un lugar donde sabíamos que íbamos a comer bien lo que no deja de maravillarme de esta zona siempre que vengo en sus embalses sobre todo en sus cauces fluviales es el color de las aguas al fondo ya se ve la represa la construcción del dique ahí la veis y ya en este punto hacemos nuestra paradita técnica en algún que otro vídeo tenéis más imágenes y esta carretera esta parte recorrida en sentido contrario fijaros los niveles del agua dramático da miedo y la paradita técnica pasamos la construcción del dique del embalse del tranco la verdad es que en sí misma es chula aquí al margen izquierdo abajo está la central hidroeléctrica porque este embalse tiene producción hidroeléctrica y la el valle del río Guadiana aguas abajo perdón del río Guadalquivir y aguas abajo tenemos el charco del aceite donde hemos empezado la ruta en el primer vídeo pero en este caso en vez de retornar hacia Villanueva del arzobispo seguimos esta parte del embalse del tranco en busca de hornos para finalmente remontarnos hacia Segura de la Sierra para poner un colofón a esta ruta espectacular absolutamente impresionante ya lo veréis entre medias pues ya veis buena carreterita paisajes de pino aquí sí que hay algo más de tráfico el embalse siempre a la derecha y disfrutando también del trazado de la carretera y estas son las vistas del valle que estamos recorriendo desde el punto en el que veis a la izquierda el embalse del tranco atravesamos esta parte de la ruta todo este valle que desde el yelmo ya os he enseñado en alguna ocasión como son estas imágenes para ir a justo debajo de ese saliente que es Segura de la Sierra nos desviamos en esta carreterita y empezamos a serpentear hacia ese punto que veis ahí arriba que es Segura de la Sierra cruce a la derecha y llegamos la verdad es que la aproximación al pueblo es también preciosa porque como veis discurres justo por debajo de un pueblo de una excepcional belleza A la derecha aunque la vegetación no lo permita justo a la derecha de la imagen está presidiendo de forma majestuosa el yelmo ahí va a asomar ahí lo veis eso es el yelmo y desde ese punto es donde estaban grabadas las anteriores imágenes del valle que ya hay un vídeo el vídeo de la toba y de toda la zona del yelmo que os enseño cómo llegar hasta el yelmo y esto es el acceso a Segura de la Sierra siguiendo por aquí hacia arriba finalizamos en el castillo en el castillo en la plaza de toros en el nevero en fin hay un montón de sitios fijaros aquí a la derecha del ayuntamiento que bien integrado está en en esta puerta y la iglesia de nuestra señal del collado que la veis aquí a la izquierda y que la volváis a ver ahora al bajar mirad qué vistas tiene Segura de la Sierra en todo lo alto es espectacular las casas fijaros esto que veis aquí en la plaza de toros de Segura de la Sierra aunque no lo creáis ahora desde arriba cogeremos una imagen pero es donde se celebran los festejos taurinos para finalizar en el castillo con estas vistas con este entorno privilegiado que aunque yo era pleno mediodía y no era momento de poder visitarlo pero garantizo que está plenamente reconstruido parece que es una fortaleza medieval de verdad y además en pleno uso y mirad de qué forma preside el pueblo espectacular realizada la parada técnica a la sombra en el castillo esto es la plaza de toros de Segura de la Sierra ya veis que el acceso es libre y ya desde aquí descendemos hacia la zona de la piscina municipal ya veis a la derecha más restos antiguos que no sé muy bien cuáles son no los he podido localizar y esta carreterita de la derecha es la que nos conduciría también a la carretera transversal que va entre digamos el yelmo y nacimiento de la Sierra de Segura y Siles la iglesia de Nuestra Señora del Collado observar cómo preside preside el castillo toda la inmensidad del pueblo su parte baja la puerta del ayuntamiento la verdad que el pueblo es precioso y sin más nos despedimos de Segura de la Sierra recreándonos nuevamente en el perfil de su castillo y con estas imágenes y deseando que podáis repetir esta ruta y convertirla en un viaje de varios días parando en la multitud de sitios que os he recomendado y hasta la siguiente rutilla os dejo con las últimas imágenes chao 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 chao